Bueno, la verdad es que yo he llegado a decir que se ha convertido en el muro de las lamentaciones, al menos de las mías, porque llevo lamentándome profundamente de esta situación durante mucho tiempo. Creo que aquí ha habido una acción incongruente, inexplicable, innecesaria por parte del Cabildo de Tenerife. Ellos tienen un punto de vista que es que se tiene que retranquear ese muro a tres metros de distancia, que tiene que convertirse aquello en un acerado y nosotros tenemos otro punto de vista y además fundamentado jurídicamente, que dice que el plan general prohíbe que ese muro se retranquee. Por lo tanto, ante esa controversia, ante esa disparidad de opiniones técnicas entre el Cabildo y el Ayuntamiento de los Ralejos, siempre he pedido una solución intermedia que existe, porque si no existiese estaríamos hablando de otra cosa. Y es que se tome una medida cautelar urgente que evite el desprendimiento de ese muro y que al mismo tiempo habilite el tráfico. Y que luego se diriman responsabilidades o se dirima cuál es la solución que se tiene que llevar a cabo por parte de un juez. Porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo porque sencillamente yo tengo informes jurídicos que me dicen que no me atreva a firmar la autorización del retranqueo, porque el plan general dice que el muro va donde está. Y el Cabildo alega otras cosas. Yo creo que también hay un ramalazo político y yo nunca me he atrevido a decir anteriormente, y mira que tuve discusiones con el presidente del Cabildo anterior y con el vicepresidente, uno de coalición, el otro del Partido Socialista, nunca me atreví a decir que podían haber ramalazos políticos. Es decir, que las diferencias vengan marcadas porque yo soy del Partido Popular y ellos no. Sin embargo, en este momento yo no creo en las casualidades. Problemas con la TF5, problemas con las paradas de guagua, problemas con el muro de la montaña. En fin, creo que Los Ralejos se ha convertido en el punto rojo de la diana para el área de carreteras en el Cabildo de Tenerife. Una pregunta, ¿la empresa privada, que en este caso es la gente del monasterio, no tiene nada que ver con esto? Sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué arranque esos arreglos? Claro, el monasterio en este caso, como conocemos al restaurante que está allí, pero la empresa que lo sostiene jurídicamente es propiedad o es la propietaria de esos terrenos, de ese muro y tiene la obligación de la conservación y mantenimiento. Por lo tanto, tiene mucho que ver. Pero a pesar de lo que he podido escuchar en muchas ocasiones, nunca se han negado a participar. Nunca se han negado a llevar a cabo las acciones que le competan para solucionar este problema. Por lo tanto, creo que esa es una variable que ha estado ahí a la espera de que la administración, tanto local como insular, le digan cuáles son las soluciones a llevar a cabo. Yo sigo insistiendo en lo mismo. La solución está en una propuesta intermedia que evite escorrentías, que evite el riesgo para las personas y que al mismo tiempo posibilite el tráfico rodado en la zona. Bueno, yo no puedo decirle al presidente del Cabildo otra cosa distinta de la que le he dicho personalmente. Creo que las administraciones están para entenderse. Los vecinos no entienden de competencia. Los vecinos no saben si esto es del gobierno, si es del Cabildo, si es del ayuntamiento. Él ha sido alcalde. Sabe perfectamente cuáles son las responsabilidades que tenemos los alcaldes. Sabe perfectamente cuándo se toca o no la puerta de una alcaldía. Y también sabe perfectamente cómo se le puede meter el dedo del ojo a un alcalde desde la presidencia del Cabildo. A mí me gustaría pensar que no tiene nada que ver con esta situación y que por lo tanto solo se estén basando en informes técnicos, jurídicos y que de esta manera sigo tirando el guante, extendiendo la mano para que lleguemos a acuerdos intermedios que posibiliten la apertura de una vez por todas del tráfico rodado en dicho lugar.